Hola, ¿qué tal? Yo soy Esmeralda Cervantes. Qué gusto saludarlos. Quiero invitarlos para que disfruten junto conmigo de mi película La lámpara de la vino. Concedido. Donde interpreta a una mujer en búsqueda del amor y le sale un superhéroe guapo, sexy, inteligente, que es nuestro compañero el JJ. Así que ya saben, las mejores películas, las mejores producciones, solamente el cine latino. ¡Gracias!